Música Las islas de la bahía de Colonia son un atractivo natural para el futuro turismo del Uruguay. Cuando viajo a las islas es un escape de la vida real y estar en contacto con la naturaleza. Música Para los que les gusta la pesca deportiva, Colonia es un ámbito ideal. Toda la cuenca sur del continente sudamericano descanta acá, en el río La Plata, en la bahía de la Colonia de Sacramento. Música Lo que más me gusta de navegar es vivir momentos en los ríos de nuestro país. Bajar a la isla, hacer un fueguito, descansar. Me gusta que la gente venga al complejo Puerto Tranquilo porque es una terraza donde tenés la mejor vista a la bahía de Colonia de Sacramento. Música Música